Señorita Tenía que agradecerle personalmente la ayuda que lo mandó Mi amigo y a mí, gracias No se preocupe, su amigo se puso muy mal Puta que se puso mal Vaya susto que me llevé, ¿eh? Y yo, muchas gracias ¿Sabes? Hace un ratito vi un bufeo por ahí ¿Un bufeo? Bueno, un delfín de río, pero nosotros le llamamos bufeo Ajá ¿No los has visto? Nunca no, lo escuché hablar, pero nunca lo vi Te voy a contar lo secreto ¿A mí? El sexo del bufeo se parece al de la mujer ¿Sí? Ellos indios lo usan para consolarse ¿Ah? Pero hay un pequeño problemita En cuanto termine, tienen que matar al animal Porque sufren unas contracciones que no los dejan salirse Señorita, sin que se ofende, le pones una pregunta Dígame ¿Qué le cree usted por estas sinórpticas aguas? Trabajo en el barco Voy y vuelvo entre Pucalpa y Leticia Yo soy de Pucalpa, ¿sabes? Pucalpeña Pucalpina Pucalpina, Pucalpina ¿Y conoce? Udai, está lleno de hermosas mujeres, pero usted es la mejor Gracias De nada ¿Y cómo paga el pasaje? Me doy al capitán una parte de lo que gane Pero, específicamente, ¿cómo van los que gane, señorita? Digamos que... Si vamos a tu camarote, te lo muestro Me llamo Luz Por si quieres saber con quién haces negocios Lucecita mía Por una noche con vos doy una pila de oro grande como la concavo Pero, mi gran Estoy sin un solcito, mamita Bueno, mi amigo, en ese caso usted va a tener que disculparme ¿Eh? Pero me tengo que ir a ganarme la vida No me va a dejar así, mamá ¿Me deciste los quince dólares, Lucecita? ¿Qué haces? Se llama Luz Me contó una historia sobre un pescado que se coge en los indios Mira, me dio un besito y estoy con el afro y yo está acá en el... ¿Qué sabe lo que te? No, Fusecita No me rompas las pelotas, o sea, ya Cruzamos juntos el desierto, nos cagamos juntos de hambre, de frío, de ese accidente Mis necesidades se van a contemplar más que la mallita de Chichita Pero es que ya no las tengo Se lo di a la pareja de Minero Enamorala Concha de tu hermana, Fusecita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!